La Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, mantiene abiertas sus inscripciones para cursar sus semestres intermedios, así lo informó su rector, Víctor Castro López. Estaríamos arrancando la segunda semana de enero, pero entraríamos ya con un nuevo cuatrimestre. Cada agosto empezaban los cursos y ahora, por esta ocasión, hemos llegado a un acuerdo para apoyar a los jóvenes en abrir cuatrimestre el día de enero, para el mes de enero. A finales de enero estaríamos abriendo las carreras que tenemos, que es agrotecnología, que es ingeniería de transporte, lo que es ingeniería de sistemas que va a cambiar horas en ingeniería de datos y agrotecnología. Además, en el primer mes de 2022, Leupetrep concretará la apertura de sus extensiones en los municipios de Lázaro Cárdenas y Zompantepec, para acercar su oferta académica a los jóvenes de esas demarcaciones. Vamos a tratar de que la gente les facilitemos más a los estudiantes a no llegar hasta Goyotlipan. Van a estar, vamos a llevar una extensión a Lázaro Cárdenas en agrotecnología, donde es una mayor demanda por parte de los alumnos. Está manejando que la de arquitectura se pueda abrir por primera vez también en San Andrés Aguasuatepec. Con información de Lorena Temolsin, Ahora Noticias.